El IBEX 35 ha subido más del 1% esta semana, por encima de los 11.000 puntos, tras superar la reunión de la Reserva Federal, la primera subasta de liquidez del Banco Central Europeo y el referéndum de independencia de Escocia. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, cree que esta ha sido una semana que ha ido claramente de menos a más. El lunes empezamos ligeramente a la baja y cerramos más o menos planos, y desde entonces no hemos parado de subir todos los días. Este analista cree que por el momento el IBEX no será capaz de superar la resistencia en máximos del 5 de septiembre y puede que los primeros días de la semana que viene sean ligeramente correctivos. Gracias por ver el video.